¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos al ámbito nacional. Debido a las intensas lluvias registradas durante las últimas horas, Protección Civil emitió una alerta verde de manera preventiva para la zona oriental y también la zona costera de El Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que para hoy se prevén tormentas influenciadas por una baja presión, sobre todo en horas de la tarde y noche. Protección Civil también se mantiene en alerta institucional y las comisiones técnicas nacionales están a disposición de la población. Y para quienes habitan en las cercanías de ríos y quebradas, se les ha recomendado mayor precaución y hacer evacuaciones preventivas si así es necesario. Pese a la alerta verde, las clases no serán suspendidas. El titular de la institución, Jorge Meléndez, explicó que solo se trata de una medida de prevención. En más información, este domingo se llevarán a cabo las elecciones internas del partido FMLN, quien va a decidir quién será su candidato presidencial para el próximo año. Sin embargo, solo 800 salvadoreños en el exterior podrán realizar el sufragio. Gerson Martínez y Hugo Martínez son los dos precandidatos entre los que los militantes deberán escoger a su candidato para las próximas elecciones de febrero de 2019. El llamado a la inscripción al padrón electoral del FMLN se hizo el pasado 28 de febrero y, a criterio del mismo Hugo Martínez, el número de afiliados fue mucho menor del esperado. La integrante de la Comisión Electoral del Frente, Silvia Cartagena, aseguró que el procedimiento para que los residentes en el exterior puedan votar en las próximas elecciones internas es vía correo electrónico, después de haberse inscrito al padrón. La votación desde el exterior comenzará desde el sábado por las diferencias de horas con los países en los que se encuentran los afiliados. Finalizamos con información del ámbito judicial. La Operación San Martín, realizada por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República en tres departamentos de El Salvador, dejó como resultado una veintena de detenidos y varias incautaciones. La operación buscaba hacer efectivas 93 órdenes de captura dirigidas a 39 pandilleros ligados a extorsiones, homicidios y a la narcoactividad. El operativo se realizó en los departamentos de San Salvador, San Miguel y La Libertad. Se incautaron dos vehículos, de los cuales uno estaba completamente nuevo de agencia, detalló la Fiscalía. Además, se decomisaron una motocicleta, tres mil dólares en efectivo y una cuenta de ahorros con 10 mil dólares. Las autoridades aseguran que estos bienes son productos de acciones ilícitas. En la Operación San Martín participaron más de 200 policías, entre ellos investigadores y miembros de las unidades especializadas, como la Sección Táctica Operativa, el Grupo de Operaciones Especiales y la Unidad Táctica Especializada Policial. Así es como llegamos al final de este boletín informativo. Lo quiero invitar para que se siga informando a través de las plataformas digitales de La Prensa Aráfica, las redes sociales y también el www.laprensarafica.com y la versión print de La Prensa Aráfica. Hasta mañana.